Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warlock Games. Hoy vamos a ver cómo hacer que a un personaje realizado en 2D con una herramienta como Photoshop o GIMP se le puedan aplicar luces. Veamos, aquí como veis ya tengo a mi personaje, lo arrastro, lo pongo en la escena para que lo veamos y ahora vamos a crear un punto de luz. Nueva, una Point Light, perfecto, aquí lo tenemos. Le vamos a dar un color rojo. Vemos que no pasa nada con nuestro personaje, pasa totalmente de la luz que le está llegando. Vamos a dibujarlo. Aquí vemos que la luz sí que afecta, es decir, está dentro del radio. Le aumentamos la intensidad. Pero nada, como veis está totalmente dentro del rango que lo marca este círculo amarillo, pero nada, no lo afecta. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a crear un material. Venga, vamos ahí, cléate, create, el material. Y el material, en lugar de tipo estándar, le vamos a decir que sea de Legacy Shaders. Nos vamos al transparente. Y dentro del transparente podemos usar varios, pero el que funciona muy muy bien es el Bumpet Specular. Muy bien, aquí ya lo tenemos, con este material. Ahora, se lo arrastramos directamente. Aquí, veis que ya ha cambiado. Voy a desconectar la luz. Ya ha cambiado bastante nuestro personaje. Bueno, cogemos el material, lo podemos poner de un color diferente. Veis que el personaje también se adapta al color que nosotros le demos. Esto veréis que después afectará a cómo se ve. Volvemos a incorporar la luz. Aquí, la activamos. El personaje cambia, aunque no lo es demasiado. Voy a quitar el halo porque me molesta un poco. ¿Veis? Aquí ya se le empieza a ver un poco. ¡Sí! ¡Perfecto! Ya vemos que la luz afecta a nuestro personaje. Venga, vamos a hacer... Vamos a crear un objeto vacío. Vamos a poner esta luz dentro. Y le damos una segunda luz. Y ya está. Le vamos a poner un color. ¡Diferente! ¡Va! ¡Venga! Le ponemos un verde chillón. Lo ponemos aquí, dentro de este objeto. A ver por dónde nos cae. Le decimos... Vamos a moverla un poco. Aquí. Y ahora ya, si movemos este objeto, veremos que son las dos luces las que van afectando a nuestro personaje. Muy bien, lo alejemos. ¿Veis que el personaje casi no se ve? Y si cogemos el material y le decimos que su color en lugar de ser azul es... ¡Nezo! Ya no lo tenemos en la escena. ¿Vale? Lo descubriríamos cuando nos acercásemos a él con la luz. ¡Ah! Es plan que solo he cogido una. ¡Perfecto! Aquí tenemos a nuestro personaje. Vamos a cambiarle el color del material. Ahora lo que se vea un poco más. Y bueno, esto es más o menos en resumen lo que se puede hacer. Después podéis jugar con los parámetros. ¿Vale? Para ir cambiando un poco el efecto que queráis que se produzca. ¿Vale? Afecta bastante también la textura que le demos. Vamos a ver. Con esto tengo que acercar más la luz. ¡Perfecto! Sobre todo yo tengo preparados algunos materiales ya para... Hay algunos materiales. ¡Perdonad! Algunas cosas para aplicarle. Por ejemplo, aquí tengo el carácter. ¿Vale? Si le aplicamos el mismo dibujo que hemos puesto. ¿Veis que es diferente? Pues bueno, ya es cuestión de ir jugando y yo creo que este personaje ya es suficientemente fascinante. ¡Venga! Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.